Miren, Fiona está por ahí, Eugenio. Fiona. Fiona. Sí, Fiona. Ven acá. Es que fíjate que le dio, el otro día una infección en el oído y le está yo tratando de curar y anda medio sorda. Entonces ahora ya no me oye tanto. Fiona. Oye, tú sabes, Eugenio, que dicen que los perros cuando llegan a una casa siempre escogen su amo. De ustedes tres, ¿quién es su amo? Ah, no, 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 no. Yo soy el consentido por mucho, por mucho. O sea, y Ale siempre me reclama que me dice que mi consentida, me dice, tus prioridades en la vida son Fiona, luego tu trabajo y ya luego los demás. ¿Y eso es verdad? Un poquito. Es que mira, a ver, Chiqui, ¿tú has tenido perro? Claro, tengo uno, Fluffy. Ah, a ver, dime una. ¿A poco tus hijos o tu marido te reciben con tanto gusto cuando llegas a la casa? ¿Verdad que no? No, no es la cola cuando yo llego como la mueve Fluffy. Es lo que yo le digo a mi mujer, el día que tú me muevas la cola como me la mueve Fiona, pero hasta lo que quieras, mi amor, ¿no? Pero no, o sea, llego a la casa y Fiona, bueno, enloquece, ¿no? Entonces, sí, nadie me recibe, también se le gusta a mis hijos. El día que me reciban como me recibe Fiona, pues, con mucho gusto, pero sí es, somos el uno para el otro. Fiona, soy el amor de su vida y yo adoro a Fiona. O sea, tú eres su Shrek. Soy su Shrek. Y de ahí, justamente, de ahí le puse el nombre, te lo juro, porque, este, bueno, fue idea de Ale, porque de chiquita era una princesa. Fiona era una princesa, como la princesa del cuento, pero después empezó a crecer y le empezó a crecer la mandíbula. Y yo era, al fin, los dientes así de fuera. Entonces, me convirtió en ogro, como la princesa de Shrek. Entonces, por eso le pusimos Fiona. ¡Gracias!